Que las ideas estén muy claras, todo súper estructurado, con grandes puntos, que se vean los grandes focos donde va a descansar el proyecto. Ser inventivo y creativo en las formas que tienes de acercamiento a tus audiencias en particular. Cómo transmitir al evaluador que esto puede aportar. Tienes que poder describir la riqueza de tu proyecto, porque en tu mente es obvio para ti, pero no es obvio para el evaluador. Consigue dar el salto a un nivel europeo. Con nuestra ayuda es posible.